Señor Presidente, señorías, antes de empezar mi discurso quería transmitir la preocupación de nuestro grupo por la desaparición del alcalde de Soto del Barco esta noche. Transmitimos todo nuestro apoyo a su familia y deseamos que solo quede en un susto. Señor Presidente, señorías, ya que es mi primera intervención pública en esta Junta General del Principado de Asturias, quiero trasladarles el auténtico honor que para mí supone el hecho de ser diputado en esta Cámara. Honor de ser representante no solo de aquellos ciudadanos que votaron el pasado mes de mayo al Partido Popular, sino del conjunto de los asturianos. ¿Saben que yo tenía una vida profesional en la Unión Europea antes de dar el salto a la política? Cuando estaba valorando si asumir el reto de presentarme o no, me prometí que si me dedicaba a la política no iba a utilizar los malos modales que desgraciadamente tanto imperan y que decepcionan a la gente que nos tiene que votar. Los ciudadanos han perdido notablemente la confianza en los políticos. Quieren que entre nosotros se generen consensos y no espectáculos. Voy a poner por ello todo mi empeño para que los debates que tengamos sean constructivos. Aunque haya diferencias de fondo entre nosotros, creo que mantener buenos modales a la larga es bueno para que la actividad política recupere el prestigio que nunca debió perder. Decía Baltasar Gracián que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y quiero seguir rigurosamente esta máxima. Señor Barbón, Asturias ha optado por el entendimiento entre las dos grandes fuerzas. Sus 19 diputados y los 17 del PP hacen 36, que son el 80% de los 45 diputados que hay en esta Cámara. Señor Barbón, las palabras se las lleva el viento. Decía Carl Jung, un ensayista suizo, eres lo que haces, no lo que dices que haces. Lo vuelvo a repetir. Eres lo que haces, no lo que dices que haces. Su discurso de ayer suena bien para alguien que le escuche por primera vez. El problema es que ya hemos vivido muchos años de constantes incumplimientos por su parte. Tiene usted fama de hablar bien y de ejecutar mal lo que dice. Y la tasa de ejecución presupuestaria en la legislatura anterior nos genera desconfianza hacia usted. Le seguimos tendiendo la mano, pero va a tener usted que convertir sus bonitas palabras en hechos concretos. Usted tiene que ser el presidente de todos los asturianos y no exclusivamente de sus votantes. Y tiene usted dos opciones. Una, la que me temo que va a hacer, pactar con Izquierda Unida a convocatoria por Asturias, aunque aritméticamente no les necesite, y dará, por tanto, un peso desproporcionado a los tres diputados que ha conseguido Izquierda Unida. Dos, ser coherente con lo que usted mismo anunció varias veces en la campaña electoral. Y cito algunos titulares publicados en la prensa asturiana. Barbón no contempla gobernar con consejeros de otras fuerzas. 10 de mayo. Barbón aspira a obtener los diputados suficientes para gobernar en solitario. 12 de mayo. El candidato socialista reafirma su preferencia por gobernar en solitario en la próxima legislatura. Si para usted sus promesas electorales valen algo, lo coherente sería gobernar en solitario, ahora que sabe que el Partido Popular no se presenta a la investidura. Sin embargo, usted que hablaba en campaña electoral de pactos secretos con Vox, entre PP y Vox, mire, nosotros no tenemos pactos, ni públicos ni privados, no tenemos pactos con Vox. Pero parece que el que tiene un pacto secreto con usted, no me interrumpa, por favor, parece que el pacto que tiene es usted, con Izquierda Unida. Ahora, tendrá que explicarlo a sus votantes porque no se entiende que, pudiendo gobernar en solitario, seate usted a Izquierda Unida. Me temo, por tanto, que desde el primer momento está renunciando a ser el presidente de todos. Usted tuvo el 36,5% de los votos e Izquierda Unida el 7,6%. Eso hace el 44%. Con nosotros sería el 70%. Comprendo que quedan unos días para las elecciones generales. Usted, que ha sido el gran defensor del sanchismo en Asturias, entiendo que tiene que mostrarse sanchista hasta el último minuto. Pero si deja, por un momento, el regate corto y pone las luces largas, constatará que Asturias y España están cambiando. Ya sé que usted quiere que todo siga igual, pero esta legislatura va a ser muy diferente de la anterior y le voy a explicar por qué. En primer lugar, su poder municipal se ha reducido considerablemente. Ustedes han perdido 12 alcaldías y nosotros hemos ganado 11. Casi el 60% de los asturianos vivimos ahora en municipios gobernados por el centro derecha, fundamentalmente municipios gobernados o gobernados por el Partido Popular. Antes tenía usted 20 diputados y doblaba el número al Partido Popular. Ahora usted ha perdido un diputado y nosotros hemos ganado siete. Y, por último, en unos días, es altamente probable que el Partido Popular gobierne en la Mucloa. Asturias está rodeada por tres comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y, probablemente, va usted a perder su gran valedor en Madrid en cinco días. Repito, por tanto, mi mensaje, señor Barbón. Tiene usted dos opciones. Escorarse una vez más hacia la izquierda o aprovechar los puentes que le está atendiendo nuestro grupo y que creo que es lo que quiere una amplia mayoría de los asturianos. Nuestra oferta de pactos es sincera. Somos gente práctica. Asturias se puede quedar como una isla de izquierdas dentro de un país que ha virado hacia el centro derecha. Y el aislamiento no es bueno para Asturias. Piénselo. Después del sanchismo, la socialdemocracia volverá a ganar importancia y lo de los pactos con las fuerzas a la izquierda del PSOE será ya cosa del pasado. Créame si le digo que desde el Grupo Parlamentario Popular queremos llevar a cabo una posición constructiva y leal, procurando siempre el mayor beneficio de Asturias y los asturianos. Porque sin duda se nos plantean cuatro años llenos de retos a los que debemos de hacer frente entre todos, de la mejor de las maneras. Más aún teniendo en cuenta que el punto de partida en muchos aspectos, no merece la pena llevarnos a engaño, no es el mejor. Desde el Partido Popular concurrimos a las pasadas elecciones con un ambicioso programa electoral que atienda los principales retos y prioridades que afrenta hoy Asturias. Y considero que es nuestro deber procurar, como digo, poner nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestro compromiso al servicio de Asturias, también desde la oposición. Aunque, señor Barbón, sí que gustaría matizarle que a nuestro modo de ver para establecer un proyecto político a cuatro años vista, el mejor punto de partida siempre es un diagnóstico certero. Y de nada sirve, como creo que ha hecho usted ayer en muchos puntos ayer, autoengañarse ofreciendo cifras y datos frecuentemente sesgados y coyunturales que no exponen en modo alguno la realidad en nuestra región. Porque, señor Barbón, lo que no puede obviarse, por ponerle simplemente algunos ejemplos, es que los datos del paro enmascaran hoy que en el Principado hay 13.500 puestos de trabajo fijo discontinuos, un 86% más que hace un año, y la inmensa mayoría de ellos en el sector de los servicios. O que contamos también con una altísima tasa de paro juvenil y de paro de larga duración en España, lo cual resulta cuanto menos preocupante. Le recuerdo que hoy tenemos 3.000 autónomos menos y casi 600 empresas menos que hace cuatro años, entre ellas algunas de especial relevancia para Asturias, como Alcoa o Bauste. O que hemos prescindido de nuestras centrales térmicas, sin alternativas, quedando con marcas enteras, laboralmente muy vinculadas a ellas, en situación límite. Y tampoco podemos obviar el hecho de que infraestructuras clave para Asturias, como la Varente de Pajares, la Autovía del Sur Occidente o la Autopista del Mar, continúan sin fecha para sus aperturas, y la red de cercanías y de media distancia sigue en un estado deplorable. Y ello sigue alastrando las posibilidades de desarrollo de nuestra tierra, para lo que se hace estrictamente necesario disponer de una red de infraestructuras que verdaderamente vertebre nuestro territorio, mejorando los niveles de ejecución presupuestaria, invirtiendo en nuestra red de carreteras autonómica y los puertos del Principado. O que nuestra industria electrointensiva, tras el fracaso que supuso el Estatuto, que su propio Gobierno reconoce, el fracaso del Estatuto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, continúa pendiente de que, de una vez por todas, se adopten medidas que hagan posible mitigar el desmesurado incremento de costes que suponen los derechos de emisión de CO2, a fin de poder ganar de nuevo en competitividad. Sin olvidarnos de las importantes carencias que aún persisten en materia de servicios sociales, con déficits importantes en la atención que se presta, por ejemplo, a las personas con discapacidad, enfermos de Alzheimer o incluso ELA, o también de la brecha salarial, que es especialmente grave en el Principado. Usted se ha ocupado mucho más de las cuencas que de las salas. No se sorprenda, por tanto, si ha perdido bastantes alcaldías en las salas, que es donde se concentra la mayor parte de actividad agrícola y ganadera de Asturias. Puesto que el sanchismo ha incluido al lobo en el lespre, el Gobierno de Feijóo corregirá ese desatino en breve. Le sugiero que preste mucha más atención al problema del relevo generacional en el campo asturiano. Debería también usted apoyar mucho más a nuestros productores que tienen IGP o DOP, que lo ha mencionado usted en su discurso, además de otras marcas de calidad. Y le hago una sugerencia que la Comisión Europea propone, lo llamamos el test rural. Quiere decir que la persona que esté en nombre de consejero de medio rural tenga acceso a las otras propuestas de otros consejeros para estar seguro que las propuestas que salgan de su consejo de Gobierno sean buenos para el medio rural. Esto es una propuesta que sugiere la Comisión Europea para todos los gobiernos europeos, independientemente del color que tengan. Si quiere usted de verdad tomar en serio el medio rural. Y también le pido que dé máxima prioridad acabar con el abandono de nuestros montes para evitar repetir el drama que hemos tenido con los incendios. Por lo que, señor Barbón, creo que ha llegado el momento de cambiar de paradigma. La centralidad política no es pactar con Izquierda Unida. La centralidad es conseguir que los dos grandes partidos lleguen a acuerdos por el bien de Asturias. Le propongo buscar una alternativa a la clásica política de bloques que lleva imperando a lo largo de los últimos años en nuestra región. Una política de bloques que usted mismo, desde que asumió por primera vez la presidencia del Principado, ha alimentado, siguiendo la máxima de intentar arrinconar políticamente al principal partido de la oposición, al Partido Popular, y, por el contrario, gobernar y trazar el futuro de nuestra región de la mano de la izquierda radical. Así, mientras una y otra vez hasta ahora se le ha llenado la boca en sus intervenciones, hablando de moderación política o de respeto hacia las instituciones, nunca ha tenido el menor inconveniente en pactar por sistema con formaciones escoradas hacia planteamientos populistas de izquierdas. Pero, señor Barbón, yo creo que ha llegado el momento, como le digo, pensando en Asturias, de cambiar. Nosotros venimos con un espíritu constructivo a este debate. Pero no noto para nada que usted haya cambiado todavía el chip y eso no es bueno para Asturias. Yo soy persona que no cree en el regate corto o en las artimañas políticas. Soy partidario de los grandes acuerdos que hagan posible que Asturias, nuestra tierra, pueda avanzar y afrontar los importantísimos retos que se nos plantean. Porque entre nosotros, desde luego, que hay discrepancias de fondo. Es inevitable. Pero también creo que podemos encontrar algunos puntos de acuerdo. Es por esto por lo que, en primer lugar, desde el Partido Popular, hemos decidido por responsabilidad y en defensa del interés general de Asturias no presentar en este pleno candidatura a la presidencia del Principado. De forma que usted tenga la posibilidad de gobernar, si así lo desea, en minoría. Yo no le pido que usted renuncie a su ideología. Lo que sí le digo es que los electores han reforzado la política de amplios consensos. Y eso permite que usted pueda avanzar hacia la centralidad de sus políticas. Que es lo que, a nuestro juicio, han pedido, sin duda, una importantísima mayoría de asturianos en las urnas. Pues le recuerdo de nuevo, ustedes y nosotros sumamos 36 de los 45 diputados que hay en esta Cámara. El 80% de la Cámara. Y carece, por tanto, de sentido el que las líneas maestras de la política asturiana continúen condicionadas por grupos de carácter minoritario. Aprovecho para resaltar un asunto del cual usted ha pasado de puntillas en su discurso de ayer. La competitividad fiscal de Asturias. Señor Bardón, si uno conduce por una carretera y todos van en sentido contrario, lo más normal es que sea usted el que va por el camino equivocado. No somos competitivos fiscalmente. Revise la fiscalidad asturiana como han hecho otros gobiernos del PSOE. Lo puede hacer porque está teniendo ingresos extras gracias a la inflación. Rebaje el IRPF a los que menos ganan. Suprima sucesiones y donaciones como en otras partes de España. Baje el impuesto de transmisiones patrimoniales. Su vía asturiana no funciona. Háganlo en el interés de Asturias. En segundo lugar, le reitero por primera vez en este Parlamento la oferta de pacto de grandes acuerdos en cinco materias que a nuestro juicio resultan fundamentales para abordar el futuro de Asturias. Oferta respecto de la cual hasta ahora no ha tenido a bien respondernos. Estas materias, como he anunciado públicamente, son la demografía, el empleo, la atención a nuestros mayores, la sanidad pública y la reducción de la burocracia. Y paso a exponerle nuestro punto de vista las razones por las que creemos que este acuerdo de región, fundamentado en cinco puntos entre ustedes y nosotros, resulta hoy indispensable para el progreso de Asturias. En primer lugar, demografía. Porque no es sostenible que Asturias, a lo largo de la pasada legislatura, perdiera 24.000 habitantes más. Lo que nos ha llevado casi a bajar del millón de habitantes. O que las perspectivas, si nada cambien, apunten a que podríamos perder otros 100.000 más en los próximos 15 años. Situación que podría volverse especialmente dramática en las salas de nuestra región. Una coyuntura que lleva años exigiendo medidas concretas a modo de plan de choque que hasta hoy, de forma incomprensible, no se han adoptado. Dado que, señor Barbón, usted ha sido incapaz de aprobar en cuatro años la ley de reto demográfico, que sí fue capaz de aprobar nuestra vecina Galicia, donde el gobierno del entonces presidente Feijo aprobó una ley de impulso demográfico que sirve como marco y orientación de las actuaciones en materia demográfica. Hacen falta políticas concretas en diferentes ámbitos para afrontar el que, sin duda, representa el mayor reto de futuro que se nos plantea a los asturianos. Puesto que sin relevo generacional, difícilmente habrá futuro en nuestra tierra. Y si un día, hace décadas, llegamos a tener cinco trabajadores por cada jubilado, ahora solo hay 1,38 y la cifra continúa bajando, algo que resulta completamente insostenible. Me refiero a medidas como, por ejemplo, la puesta en marcha de una vez por todas de la AFP dual para adaptar los ciclos formativos a los requerimientos de las empresas, a ayudas específicas en el mercado laboral para la contratación de jóvenes, para la emancipación de los jóvenes en un momento en que la vivienda resulta más inaccesible que nunca como consecuencia de la subida desorbitada de los tipos de interés, o a verdaderos incentivos fiscales a la natalidad y para las familias numerosas. Que incluyan deducciones en la IRPF ya no únicamente por el nacimiento de hijos, sino también, por ejemplo, por cuidado de menores o por gastos de ayuda doméstica o de guardería. Porque la única salida a esta situación pasa por lograr una Asturias que brinde oportunidades laborales a sus jóvenes de forma que puedan quedarse aquí y una Asturias en la que acceder a una vivienda y poder formar una familia sea una expectativa realista. También creemos que de forma complementaria sería de utilidad la puesta en marcha de un plan integral retorna a Asturias como han hecho nuestros vecinos gallegos que haga posible que jóvenes y profesionales consolidados que hayan abandonado Asturias por motivos laborales puedan regresar. Los gallegos lo llevan haciendo con éxito hace años no pasa nada por inspirarnos de lo que hacen nuestros vecinos. Segundo gran pacto que le proponemos empleo porque de nada sirve desde luego por mucho que usted se empeñe en vender como un éxito variaciones mínimas en los diferentes indicadores cuando estos son tan poco representativos de la realidad del mercado laboral asturiano porque está usted olvidando que tenemos la tasa de actividad más baja del país en torno a 8 puntos por debajo de la media nacional y aún más importante el hecho de que cada año centenares de jóvenes generalmente los más formados abandonan Asturias en busca de oportunidades y llevan 45.000 lo que va de siglo de forma que nuestros datos de desempleo que siempre se obvia aquí se calculan con la trampa de que los calculamos solamente respecto a los que se quedan aquí y pese a ello mismamente en 2022 Asturias fue la región en la que más creció el paro 20.000 desempleados más lo que supone un incremento del 45,3% y en la que más empleo se destruyó reduciéndose el número de ocupados en 15.100 datos que son muy negativos y lo digo con toda claridad tenemos que resolver de una vez por todas el disparate de que haya ofertas de trabajo en varios sectores y que nuestros jóvenes prefieran quedarse en casa tenemos que acabar con eso cuanto antes el tercer pacto que ofrecemos es la atención a nuestros mayores empezando por la dependencia donde se nos sigue planteando una doble problemática la de la falta de financiación por parte del gobierno central que debería haber reclamado el dinero que nos deben y las interminables listas de espera lo que tiene como consecuencia además el que en la aplicación de la ley figuras como la del existente personal que está prevista en la ley continúen sin implementarse y continuando por las residencias de Lera en la que nos encontramos con el mismo problema las listas de espera para poder acceder a una de ellas y en las que además sigue faltando personal sobre todo especializado por lo que se está deteriorando cada vez más el servicio que se presta sin olvidarnos de la urgente necesidad del diseño y puesta en marcha de una estrategia transversal a fin de hacer efectiva la lucha contra la soledad no deseada que sirva para unar acciones que vayan desde la prevención la detección la intervención y el apoyo mientras que también debe ser en nuestra opinión una de las prioridades a lo largo de los próximos años la cuesta por la economía plateada o lo que es lo mismo por lograr que nuestros mayores se conviertan también en Asturias en un motor de nuestra economía dado que tienen en términos agregados un poder adquisitivo elevado y en muchos casos están libres de cargas económicas pudiendo aprovechar su tiempo para cuidar su salud realizar viajes o disfrutar ampliamente de la oferta gastronómica o de ocio o cultural pudiendo además la economía plateada consumir como le digo mucho más que los jóvenes siempre y cuando seamos capaces de ofertarles servicios específicos y personalizados la economía plateada no es solo una oportunidad para Asturias sino para el conjunto de la Unión Europea y se espera que crezca en torno un 5% al año desde el 3,7 billones de euros en 2015 hasta los 5,7 billones en 2025 por tanto no podemos perder el tren de la economía plateada en cuarto lugar le quiero mencionar la sanidad pública dado que no ha habido servicio en Asturias tan importante que se haya deteriorado tanto a lo largo de los últimos años y es cierto que la pasada legislatura hemos tenido que pasar por el terrible trance de la pandemia pero ello no justifica en modo alguno casi tres años después la situación en la que se encuentra la sanidad asturiana con una inaceptable fuga de pacientes a la privada consecuencia de la mala gestión que ha llevado a un incremento sin precedentes de casi el 60% de las listas de espera o lo que es lo mismo en casi 168.000 pacientes en los últimos años y como consecuencia a un creciente malestar más que justificado entre usuarios y profesionales unos profesionales que a nuestro juicio requieren además de más incentivos profesionales no sólo retributivos sino también en términos de estabilidad y formación continua necesitamos cubrir las vacantes el personal sanitario está saturado y este es un mal que afecta tanto a la atención primaria como a los especialistas le planteamos por tanto señor Barbón un consenso articulado en base a cuatro puntos indispensables uno blindaje del actual modelo del sistema público de sanidad en cuanto a su universalidad de acceso servicios y financiación pública dos modificación y ampliación del decreto 59 barra 2018 de 26 de septiembre sobre garantía de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del servicio de salud del Principado de Asturias información sobre listas de espera y registro de demanda asistencial del Principado de Asturias tres garantía de una adecuada dimensión de la plantilla de profesionales y una tasa de reposición acorde a las necesidades y cuarto redacción de un plan de salud mental luego volveré a salud mental con rango de ley y un plan de prevención contra el suicidio con especial atención a la edad infanto-juvenil un problema este último desgraciadamente que se ha acrecentado mucho en los últimos años y el quinto y último acuerdo que ofrecemos señor Barbón pasa por la reducción de la burocracia que sigue representando una barrera de entrada muy importante para la inversión privada en Asturias y cuyo único proyecto destacado la pasada legislatura para reducirla la ley de medidas administrativas urgentes se ha demostrado a todas luces insuficiente para lograrlo le planteamos adoptar una regla muy europea uno dentro uno fuera cada vez que hay una nueva ley pensar en derogar una ley existente esto es lo que se hace en Europa hace más de 20 años gobiernos socialistas y le sugiero que lo piense porque es una forma muy eficaz para reducir la burocracia uno dentro uno fuera cada vez que hay una ley nueva pensar en derogar una ley anterior porque si no se añade una capa y otra capa más de burocracia le sugerimos también otra idea muy europea la creación de un puesto específico cuyo cometido sea identificar y eliminar todos aquellos obstáculos que tienen las pymes en Asturias se llaman el argot el señor o la señora pyme de nuevo esto existe hace 20 años lo aplican gobiernos socialistas gobiernos populares por toda Europa funciona francamente bien y se lo sugerimos para agilizar trámites de las pymes en Asturias y también le sugerimos la agilización de la contratación desde la dimensión autonómica respetando la ley de contratos pero haciéndolo más eficaces en los criterios de contratación hay que aprovechar mejor la flexibilidad que ofrece la ley de contratos del Estado en definitiva señor Barrón le planteamos desde el Partido Popular estos cinco pactos de carácter estratégico un gran acuerdo transversal entre las dos grandes fuerzas políticas asturianas para abordar los principales retos que tenemos por delante proponemos una redacción de objetivos específicos conjunta consensuada entre ustedes y nosotros y de haber acuerdo nos comprometemos por supuesto a garantizar la financiación en los sucesivos presupuestos respondo ahora a su discurso de ayer muy específicamente reacción a sus propuestas hay tres situaciones diversas creo que hay sintonía entre nosotros en reto demográfico y salud mental usted no ha reaccionado a nuestra oferta de pactos en paro atención a mayores y lucha contra la burocracia y usted propone acuerdos en financiación autonómica igualdad concertación o alianza de las infraestructuras que nosotros no habíamos pensado voy a desarrollar las tres situaciones usted y nosotros queremos acuerdos en reto demográfico y eso es positivo hubo un trabajo previo en la legislatura anterior a que nosotros queremos hacer algunas mejoras un buen test para saber si su voluntad de diálogo es sincera o solo fachada es que nos gustaría poder revisar su grupo y el mío el trabajo de la legislatura anterior antes de que usted lleve este proyecto de ley de impulso demográfico al consejo de Cangas de Onís y el motivo es que muchos de nosotros somos nuevos somos nuevos no estábamos en la legislatura anterior y nos gustaría utilizar como punto de partida por supuesto el trabajo de la legislatura anterior pero antes de llevarlo al consejo de gobierno proponemos que nuestros grupos ojeen que es lo que se puede mejorar porque estimamos por nuestra parte que hay muchas cosas que se pueden mejorar de ese proyecto respecto a la salud mental estamos de acuerdo con usted en que es prioritario pero nuestra oferta de pacto respecto a la salud mental estamos de acuerdo con usted en que es prioritario pero nuestra oferta de pacto cubre toda la sanidad pública y no solamente la salud mental entonces nos gustaría saber si hay algún problema en extender un acuerdo a toda la sanidad pública por qué limitarse solo a la salud mental por lo que se refiere a los tres ámbitos en los cuales usted no ha reaccionado pero que nosotros le habíamos sugerido paro atención a los mayores y burocracia usted ha hablado de los tres temas ayer se lo reconozco pero la pregunta es ¿desea usted aceptar la oferta de pactos con el principal grupo de la oposición sí o no y si lo rechaza ¿por qué? y luego voy a referirme a lo que usted mencionó ayer que nosotros no habíamos contemplado usted mencionó ayer la financiación autonómica claramente le vamos a apoyar con la financiación autonómica la financiación autonómica es casi el 60% del presupuesto asturiano es un asunto que el nuevo gobierno en Madrid debería relanzar menos mal que la financiación autonómica se va a discutir con un gobierno que no va a estar sujeto a ataduras del independentismo catalán y nacionalismo banco vasco respecto a la igualdad que usted sugirió en principio nosotros no tenemos problemas con eso pero nos gustaría eso sí ver el contenido exacto de qué es lo que usted propone antes de darle nuestro apoyo la concertación compete a los agentes sociales y mencionó usted por último la alianza por las infraestructuras y creo que mencionó también el corredor atlántico en su discurso bueno ahí lo que nos gustaría por supuesto en cuanto al fondo no adelante tengo tiempo enhorabuena respecto a la alianza por las infraestructuras o corredor atlántico que usted mencionaba ahí lo que le pregunto francamente en cuanto al fondo estamos de acuerdo con avanzar en esto pero si lo que se busca son titulares de prensa o eficacia y le pregunto titulares de prensa versus eficacia porque por ejemplo para el corredor atlántico su gobierno no ha hecho ninguna solicitud de financiación europea a un instrumento europeo que existe sobre eso la red de estas europeas de transporte el instrumento se llama connecting facility la prensa decía el otro día con razón que usted no ha presentado ninguna solicitud entonces que es lo que queremos titulares en prensa o ser eficaces porque si queremos ser eficaces hay que presentar solicitudes para que te cofinancie la comisión europea la red de estas europeas de transporte si lo que quieren solamente titulares de prensa eso nos gusta menos pero si quieren ser eficaces nosotros por supuesto en eso también apoyaríamos concluyo señor Barbón señorías nuestro grupo no le va a apoyar señor Barbón el sanchismo será el pasado en unos días y usted no debe inspirarse en el pasado debería pasar página y aprovechar la mano tendida que le ofrece el principal partido de la oposición deje el regate corto y ponga las luces largas los asturianos se lo agradecerán decenas de miles de asturianos y varios millones de españoles van a acabar con el sanchismo en nuestro país y si el sanchismo se apaga en España en unos días no intente resucitar usted en Asturias por favor por el bien de los asturianos gracias presidente gracias señorías aplausos aplausos aplausos